No se acuerdan Bájale a tu pinche pedo Alguien prendió la luz ¡Ah! ¡La puta! ¿Quién es? Dice ¿Cómo se lee? ¡Wey! Cuatro, si no me la pones en español no puedo leer ¡Wey! Ok, pues Evil, ¿qué dice, wey? ¡No mames! ¡Wey, es la señora! ¿No? Tiene las mismas marcas ¡Wey, es la señora! A ver si se alcanza a ver algo desde aquí No se ve nada Es 24, tenemos 24 Tenemos 24, 24, 24, 24 Pero el Silent Hill, ¿qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Yo no soy Eduardo! ¡Eduardo, te confundiste! ¡Yo no soy Eduardo, wey! ¡Yo no soy Eduardo! Mira, vea la nada más Vea dónde va la pendeja ¡Me espriacho! Ok Ok Puedo explicar mi lógica Puedo explicar qué intenté Lo que intenté hacer Otro cifra Otro cifra Recuerdo que la nota Corre cifra 24 No, es que las otras dos notas están abajo, Rick ¡Ya me subí! ¡No mames! ¡No! ¡Señora! ¡Siega! Valió, pito Valió, pito Ok ¡Córrele, cabrón! ¡Ay! Ah, ya vi la otra nota, Rick ¡Es tan gordo, tan dulce! ¡Wey! ¿Qué está diciendo? ¿Cómo que tan dulce y gordo, Rick? Modo Modo Simpático, Rick Si eres dulce ¡No! Ella quiere devorarme, Rick Esta pendeja la monstra, güey ¡Guau! ¡Qué las... Güey, está bien buggeado este juego ¡Guau, calada! ¡Qué inmenso de la cara, Rick! ¡Bata, suey! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Ocho algo, 24! 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 ¡No, puta! ¡No, puta! ¡No, puta! ¡Ocho algo, 24! La parte de la sala de la casa era una de cuatro números. Debo revisar y ver las piezas en el pará. Otra el codo de la casa. Me recuerda que en la habitación de la sara, la otra parte de la otra es una de las cuatro cifras. Necesitamos revisar y revisar todas las записaciones en el jardín. ¡Ey, me cagué! ¡Me cagué! ¡Me cagué! ¡Me cagué! ¡Me cagué! ¡Ahora sí! ¿Por qué? ¡Ocho! ¡Ay, no me espantes, cámara! ¿Por qué me giras las cámaras así, Rick? Era 8-7-24 ¡8-7-24! Buena mansión, se cargan aquí, ¿eh? ¡Cuánta sangre! ¡No mames! ¡No te pases de verga, cabrón! ¿A dónde putas voy, Rick? ¡No! ¡Doña! Güey, ¿qué tengo que hacer? Sigue a la bruja ¿Cómo que síguela, güey? ¿La tenía que seguir? ¿Seguir a dónde? ¡Ya me fui, güey! Güey, ya estoy explorando su casa ¡Señor! 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 ¡Chúpete! ¡Mamada, Rick! ¡Mamada, Rick! ¿Por qué está colgado esto aquí? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, ya, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es esto, güey? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Saltan menos del culo es la hora, güey! ¿What? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¿Unidades? ¡Veis punto solo una vez! ¡No he... ya, güey! ¡Entendido, güey! ¡Chinga! ¡Ok, esto se ve un buen juego! Caído fuera Haga clic en los necesarios Yo me quedo con los... con los seis Y el cinco Y vuelvo a tirar el uno Lo vuelvo a tirar Ya, no me salió nada Creo que lo entendí Lo puedo renunciar Ahí está ¡Wey! Tengo dos seises y dos cinco Yo creo que es bueno, ¿no? Nada más que ustedes no lo ven ¿Y ahora qué? Güey, mira Les voy a enseñar qué chingados es esto Mira, me voy a cambiar de cámara ¿Alguien me puede explicar qué chingados es este juego? ¡Eso! ¡A huevo! Triple cinco y un seis Esto es algo bueno, ¿no? Sí, casa llena ¿O es un full? ¡Full! ¡Full! ¡Voy en primero! ¡Full! ¡Voy en primero! No lo entiendo al juego Pero voy en primero Si la señora no se suicida No valdrá la pena Güey, quedé en tercero Quedé en tercero, Rick Hola, Guillermo Hola, Guillermo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Rich! ¡Richard! ¡Yes! ¡Richard! ¡Huey! ¿Lo dice que son cuatro iguales? ¿Cómo que mañana al mismo tiempo? Blackberry ¿Somos los ganadores? ¡No me siento como un ganador, güey! ¿Para dónde en la mansión, güey? Güey, el güey que narra este personaje Suena como si estuviera dormido Es que no está Sans ¡Oh, la puta madre, Rick! ¡Hombres! ¡Hombres! ¡Paja! ¡Uno, mujer paja! ¡Hombres paja, Rick! Necesito encontrar una entrada Una entrada de emergencia Ya me la sé, ya me la sé por acá ¡Los hombres paja, güey! ¡Huey! ¡No me la sé, yo me la sé! ¡Huey! ¡Huey! ¡No! ¡Huey! 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 ¡Pues vamos ya que weis! ¡Vamos! ¡Beso de Edward! ¿What? ¿Es que me vas a comer el señor salchicha wey? ¿Cómo que Blackberry respondió la? ¿El señor salchicha? Tengo que conseguir velas y ponerlas aquí Tengo una duda No te pases de verga, hija de puta Wey Ayuda Wey, vente Wey, 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 wey La vela, la vela, la vela, la vela, la vela Quítate, boluda Me voy a esconder aquí Cómete al webi guavo, wey Digo, al hombre paja Córrele, wey, no veo nada Me estoy quedando ciego Me quema los ojos, wey Wey, no veo nada Ayuda Pero lo escucho muy cerca al webi guavo Una ¿Cómo que es tan gordo y dulce? No, ese no soy yo Dos Wey, algo me dice que este es el final del juego, eh ¿Puede ser, pa? ¿Puede ser? Cerró la puerta el webi guavo ¿Dónde? Ya la tiré Ya la dejé ahí Punto estratégico No mames Ah, ya la perdí A ver A ver, wey A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Webi guavo Me falta una No sé dónde está ella ahorita en este momento, Rick Una Me falta la otra del sótano Me falta la otra del sótano y ya ¿Se acabó? Puede ser, ma Juta, 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 bubu Juta, juta Juta, juta, juta Juta, 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 juta Puta, 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 puta Ah, pensé que estaba aquí afuera Todo lo que puede esperar de un helicóptero U.S. Navy La U.S. Navy La U.S. Navy Va a salvar a un ruso Eh, wey Esto está uniendo a los países ¿A dónde vas, cretino? Me voy Fuck you Che mamá de juego Pasado de ver Adiós Nadie se come a este cerdito, wey ¿Continuará? Nah, mames Por favor, no Mamadas del juego Mamadas del juego, wey Mamadas del juego, wey Gracias por ver el video.